¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Y lloré ante tu puerta, de nada sirvió Barras del bar, verte de los de amor Os enseñé mi trocito peor, rectales de mi vida Contosa contra luz Me siento hoy como un halcón Heridos por las letras de la identidad ¡Vamos para arriba! ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? ¡Vamos para arriba! Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió Barras del bar, verte de los de amor ¡Vamos para arriba! 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 ¡Vamos para arriba!